Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a recordar un poco lo que estábamos viendo, pues precisamente el uso de la voz. Estábamos viendo el aparato fonatorio. Vamos a ver un poquito de esta parte, que es precisamente el estudio de las características y la frecuencia de las alteraciones de la voz. El tema de hoy es el uso profesional de la voz. Entonces tenemos que ver qué problemáticas, qué tema de legislatura y muchas veces pues en el país no se acata. Entonces vamos a ver que el estudio de las características y frecuencias de las alteraciones de la voz se enmarca en el ámbito de la ley de prevención de riesgos laborales, sobre todo a raíz de la inclusión de los nódulos de las cuerdas vocales en el nuevo cuadro de enfermedades profesionales aprobado mediante el Real Decreto 12.099 a 2006, el 10 de noviembre, las patologías de la voz resultan especialmente frecuentes en los docentes en comparación con otras profesiones y son la causa de gran número de incapacidades laborales transitorias. Los trastornos de la voz afectan la comunicación e impiden a las personas afectadas desarrollar con normalidad el confort e incluso placer de las actividades cotidianas. Estos trastornos tienen una especial trascendencia en los profesionales de la voz. Vamos a ver entonces que este... Trastornos de la voz que afectan la comunicación e impiden a personas afectadas desarrollar con normalidad. Incluso el placer de las actividades cotidianas. Estos trastornos tienen una especial trascendencia en los profesionales de la voz. La prevalencia de estos trastornos en la población general es alrededor del 5% de acuerdo con diferentes estudios en los docentes y se sitúa entre el 7% y el 50% y estima que 7 de cada 10 casos se deben sobre el clima, el ruido ambiental o por hablar por encima de la capacidad media de fonación. Las diferencias entre el profesorado están relacionadas con las variantes para las versiones del tiempo, la exposición y las características de cada individuo. Entonces aquí vamos a ir a precisamente ¿Qué es la voz? Bueno, aquí ya estuvimos viendo ¿Qué es la voz? Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a recordar que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, que estuvimos viendo precisamente el sistema respiratorio, luego vimos el aparato fonatorio y hoy nos toca ver el desarrollo profesional de la voz. Entonces vamos a ver que aquí vamos a contar ciertos problemas, ciertas cuestiones y pues vamos a dar un tiempecito para que se agreguen sus compañeros para poder terminar de ver, explicar ya terminamos el tema pasado pero quedó pendiente todavía afinar algunas cosas como seguir viendo otros dos videos, uno de una conferencia precisamente ya real y otra pues igual lo que vimos de Diego Dreyfus que fue muy poco, fue como un anuncio, vamos a ver otro anuncio de él precisamente para ver estas diferencias del manejo de la voz para un anuncio y el manejo de la voz dentro de una conferencia. Entonces este vamos a dar un minutito para que se terminen de agregar. Bueno pues es lo que se acaban de agregar. Vamos a ver un poco esto de la voz que ya, bueno, lo había explicado, pero vamos a recordar algo, sería como hacer un pequeño repaso precisamente de lo que hemos estado viendo. Entonces, la pregunta que tenemos que responder, que lo que ya vimos, que es la voz, vemos que la voz es el sonido que se origina por la vibración de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe por el paso del aire proveniente de la caja torácica. Es un fenómeno fisiológico con un resultado de naturaleza acústica, eso ya lo explicamos en la clase de ayer y vimos que la voz es un vehículo de comunicación entre las personas, uno de los medios esenciales para expresar y comunicar conocimientos, los pensamientos y los sentimientos propios, es decir, que vamos a comunicar algo, pensamientos, mensaje, incluso también cómo nos sentimos. Y es por medio de la comunicación, es el medio de la comunicación más utilizado en nuestras relaciones personales y profesionales. La voz está dotada de diferentes cualidades acústicas. ¿Se acuerdan que vimos esto? El timbre, el volumen, el tono, la duración, la velocidad y ritmo. Estas cualidades están directamente relacionadas con la postura del cuerpo, el tono muscular y la gestión óptima de las emociones. Es decir, que cuando nosotros tenemos que dar un mensaje, todo esto va a influir en la forma en cómo lo vemos. El timbre, si es que estamos tristes, el timbre va a variar un poco. El volumen tiene que ver también con nuestra capacidad física. Si es que estamos entrenados para realizar una labor de proyección de la voz, si no, se va a mermada precisamente esta cualidad. Dice que también la velocidad y ritmo. El timbre lo determinan los armónicos, es decir, los componentes de una onda sonora compleja que permite diferenciar los sonidos que provienen de orígenes diferentes y formantes, características propias de los armónicos que los adquieren las cavidades de resonancia de acuerdo con el timbre. Podemos diferenciar las voces brillantes, metálicas, apagadas, etcétera. ¿Se acuerdan que esto fue lo que expliqué precisamente cuando vimos la clase pasada? A donde nosotros mandamos la voz, la proyectamos, es donde el timbre va a variar y que también tiene que ver con la genética que también lo mencionaba el día de ayer. Entonces, no nos preocupemos mucho o que nos meta conflicto el timbre que tenemos. Lo podemos mejorar, pero no lo podemos modificar a lo que decir ayer. El timbre, nacemos con este tipo de timbre, lo podemos hacer un poquito más entendible, un poquito más manejado, un poquito más trabajado, pero no podemos cambiar la calidad del timbre. El volumen, el volumen de la voz, el volumen de la voz o intensidad hace referencia a la potencia con el aire que pasa por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. La intensidad de voz se mide en decibelios y varía entre 30 a 120 decibelios. De acuerdo con la intensidad, diferenciamos entre voz floja, que son más o menos 50 decibelios, de acuerdo con 50 decibelios, voz conversacional entre 50 y 65 decibelios y la voz proyectada entre 65 y 80 decibelios y gritos que están entre 90 y 110 decibelios. Los cantantes de ópera pueden alcanzar hasta los 120 decibelios e incluso hay algunos que van más allá de los 120. Esa es la famosa prueba, porque antes se hacía este que era con un tipo de una copa especial que no era tan este gruesa y se le ponía al cantante que proyectara la voz, que cantara, que llegara a la nota más alta y con la nota más alta y la fuerza, el volumen, hacía que la este la copa se rompiera, pero era una copa especial, cabe mencionar, porque luego a veces este recuerdo en clases de de proyección de la voz, que alguien llevó una copa y se desgañotaba, pero nunca la pudo romper y eso que tenía este buen volumen o proyección de la voz. Entonces, este la voz conversacional, es decir, cuando nosotros comenzamos con una persona, es de cincuenta y cincuenta decibelios. En mi caso, ahorita que estoy aquí dando clase, mi voz proyectada, está entre unos sesenta y cinco decibelios. Precisamente, tengo que yo proyectar la voz, porque el micrófono de la computadora, de la lab, este no es de alta calidad y al no tener alta calidad, va a necesitar de una mayor intensidad para poder recoger precisamente la voz. Por eso cuando, este, ustedes me dicen algo, participan algo, les digo, es que no los escucho, me lo puedo decir más, más fuertes por la, este, por la calidad de su, este, aparato. Entonces, este, tenemos que subir más la intensidad y se mide por decibelios. Vamos a ver el tono. El tono se define como la altura o elevación de la voz que resulta de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales, es la propiedad de la voz que permite clasificar el sonido en una escala de frecuencia tonal de más, de más agudo a más grave y ya vimos dónde están, este, dónde, o sea, cómo se catalogan las voces y también dónde las podemos producir. Si voy más grave, me voy más hacia abajo y entonces la calidad resonancia se da en la caja torácica. Bueno, entonces, se le llama duración al tiempo de extensión de un fono y la velocidad el resultado de las extensiones de los fonos alineados en segmentos, palabras y frases incluyendo las pausas. La velocidad está relacionada con los diferentes factores como la elocución, el ritmo y a menudo el aumento de velocidad destinando el ahorro de tiempo y hace costa de eliminar fonos o fundirlos, así como distribuir recortes en la sintaxis que dificulta la recepción de lo que se expresa. Es decir, cuando no tenemos una una dicción muy clara. Por eso habla de los fonos, o sea, los fonos es lo que fonéticamente nosotros proyectamos. Entonces, cuando no tenemos una voz muy clara es porque lo damos muy rápido o, este, lo que comúnmente decimos, atropellamos las palabras, encimamos las palabras por no tener separación y entonces, este, ya no entendemos bien la palabra que nuestro interlocutor nos está dando. El ritmo es una cadencia particular de la locución, lo que hace armónica y se habla de ritmo cuando es posible prever que seguirá en función de lo que se percibe. El ritmo puede ser sostenido o regular. El ritmo sostenido es más agradable en función de su musicalidad, pero existen riesgos de acabar cantando. El ritmo irregular se asocia con ciertos estados de ánimo, lo que conviene un parámetro importante en la retórica. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la clase de ayer con, este, Jorge González, Jorge, este, Lozano H, que tenía un ritmo, y a qué cosa le decíamos este, este ritmo, también lo tenía, este, utilizaba mucho la, la poética. Por eso se escuchaba cantadito cuando decía, ese muchacho es un cucaracho, que utilizaba rimas, y por eso se veía más o se sentía más, este, pues, más cercano al oyente. Ahora vamos a ver quiénes son, bueno, antes de pasar a los profesionales de la voz, vamos a terminar con los ejemplos de ayer, precisamente, y esto tiene que ver, precisamente, para conectarlo con este tema. Entonces, recordamos quién es la voz, dónde se produce, este, qué características tiene, velocidad, ritmo, tono, frecuencia, y todo esto es para aplicarlo. Entonces, con los ejemplos que vimos ayer, y con los dos ejemplos que falta por ver hoy, es precisamente donde vamos a ilustrar toda esta parte que acabo de, este, de recordarles. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este, este ejemplo, con, este, dura mucho tiempo, lo voy a dejar unos, dos, uno, uno, dos minutos para precisamente ver cuál es la diferencia entre la proyección de la voz en vivo y, este, y ilustrarles ciertos problemas o ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para no equivocarnos con los otros ejemplos que puse, que son grabados. La verdad, ya que muchas veces la misma sociedad es quien estereotipa o etiqueta, muchas de las veces, a las personas por su aspecto, por su físico, o simplemente por sus tatuajes, o las situaciones que han pasado, como lo es el alcohol, las drogas, o el haber estado en la cárcel. Dentro de la criminología, lo que nosotros estudiamos es precisamente un fenómeno muy complejo, que es el de las conductas antisociales o criminales, que son aquellas conductas que perjudican al bien común. Todos, compañeros, los podemos considerar criminales en potencia, pero no todos pasamos al acto criminal, al acto antisocial. Hay una serie de situaciones que nos frenan, como la vergüenza del rótulo del criminal, la familia, el que dirá la sociedad, la vergüenza de que nos señalen públicamente con el rótulo de delincuentes, y desde luego también el miedo o el temor a la cárcel, ya que ninguna persona en su sano juicio le gustaría estar algunos abriles en Canadá, o sea, en la cárcel, compañeros. Entonces, precisamente de lo que se trata es intentar hacer conciencia social en el conglomerado social, valga la redundancia, de que no estereotipemos, no señalemos a las personas que han conjurado penas privativas de la libertad. Porque también ustedes contribuyen a que estos personajes de la vida social regresen muchas veces al delito y a estar detrás de las rejas y los barrotes, porque etiquetan, juzgan, señalan, en ocasiones sin tener una idea. Es como el juez, muchas veces el juez, en el ámbito jurídico, perdón, da una sentencia, este, desde luego a veces sin conocer, sin siquiera haber visto al sujeto. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. A nosotros nos interesa la causa criminógena, o sea, qué hizo la persona, por qué lo hizo. No nada más el qué hizo, como la causa jurídica. Nos interesa concentrar a la persona como un ente biológico, psicológico y social. Para ello, me acompaña el señor Manuel López Estrada, que es una persona que ha sido duramente castigada y con la cual llevo ya trabajando un par de años, porque siempre nos deja un aprendizaje. De todos los sujetos con los que he tenido la oportunidad de conocer o de charlar, o bien de entrevistar Manuel, sería el más atinado para hablarnos de el delito y de la reinserción social. El delito no es eso que dicen en el derecho, que es la acción o la omisión que sancionan las leyes penales, la conducta típica, anticurídica, culpable y punible. Eso no es el delito, ese es un concepto de delito. El delito es un constructo social. A las personas nos siguen y nos han gobernado a través del populismo punitivo, donde pensamos que a más penas, menos delitos y a menos penas, más delitos. Eso es una verdadera estupidez. Eso no es cierto, compañero. Como lo dice el partido verde, ese geliondo, donde prometen la pena capital, la pena de muerte, la cadena perpetua, no saben ni lo que están diciendo. El espíritu de la pena es la reinserción social. Desde luego que si tú le vendes a las personas penas, el potro del tormento, el toro del palaris, la santa inquisición de la iglesia católica de su majestad, o este tipo de instrumentos que han existido en la historia de la humanidad, la gente aplaude como pocas excitadas, ¿por qué? Porque no saben, porque le hacen la sed de venganza que tiene la población. Lo primero que tenemos que comprender es que las penas, a más penas, no se soluciona el delito. El delito tiene una, les digo, una construcción social. Esto quiere decir que si el Estado en verdad quisiera combatir el delito, debe de atacar aquellos factores criminógenos como la familia, la economía, la desigualdad social, el empleo, el desempleo, el salario. Bueno, este, aquí le dejo en esta parte precisamente para ver cuáles son los elementos de, del manejo de lo que estuvimos viendo, tono, timbre, manejo, este, proyección de la voz, que es muy diferente lo que vemos en un anuncio grabado en un spot publicitario a una presentación ya, este, como tal, en un escenario, ¿se acuerdan cuando vimos? Este, el manejo del escenario, este, los factores del auditorio. Aquí, desafortunadamente, quien conferencia, pues, no es un profesional y lo grabaron en una cámara y por eso podemos ver varios, varias fallas dentro de la comunicación visual, que ese es un tema que vamos a, que vamos a abordar en las próximas o las últimas clases, precisamente para, es parte del acompañamiento de, este, de un mensaje, un mensaje en, ¿cómo se llama? En los medios de comunicación. Bueno, no vamos a entrar a, este, a profundidad, pero sí a ver las, este, los elementos, pues, más, digamos, más esenciales. Bueno, entonces, olvidemos del error de la cámara. Luego, la cámara está situada en un lugar, la persona que tiene la cámara se está moviendo, podemos ver que hay aquí alguien que se está metiendo y que esto nos genera ruido, bueno, después lo voy a explicar. Aquí lo que me interesa es precisamente ver el manejo del escenario, que lo explicaba en clases anteriores, cuando decíamos que sí tenemos que improvisar, no tenemos que improvisar y, este, cómo, este, vemos el auditorio. Sí, aquí también nos podemos dar cuenta, es el, el audio. Como la cámara no está conectada directamente a la fuente, es decir, al audio, hay algunas cámaras que traen, este, un conector vía control remoto, entonces se pone la consola, manda la señal y se pone el, el aparato en la cámara y entonces tenemos un sonido directo a la cámara. Aquí el sonido que estamos escuchando viene, este, del micrófono de la cámara. Por eso es un sonido muy pobre. Lo que yo quiero que, pero si nos podemos dar cuenta cómo el ponente está proyectando la voz. Eso sí, la cámara lo puede, este, captar. Y es a lo que yo quiero llegar con el ejemplo que estuvimos viendo, que es, este, que era lo que estábamos, este, precisamente viendo con el, con esto que es el volumen, que es, este, me regreso acá, que es el ritmo, la velocidad, el tono, el volumen, el timbre. Si ustedes se fijan, él tiene un timbre, como ya veí, en la clase pasada, es, este, barítono, es un, este, una voz normal. El tono de voz, si ustedes se fijan, lo tiene un poquito elevado, no la, no la fuerza, sino el tono, el tono en cómo es él, incluso ese tono nos está llevando de esta forma de, se presenta como un experto, porque es un experto, ¿no? Entonces nos está hablando desde la expertiz y le tiene ese tono. Ese tono de experto, aunque utiliza el lenguaje coloquial, y la velocidad. Si vemos, digo, en la velocidad, este, no es ni tan atropellada, ni tan pausada. Va llevando una cadencia. Nos está, este, llevando con lo que él está explicando. El ritmo, que es la suma de, precisamente, espacios y hacer énfasis en alguna parte, es a lo que nos está llevando. Bueno, entonces, estuvimos con este profesionista, cómo maneja la voz. También hay otra parte que, que estuvimos viendo, o que podemos ver, que es precisamente el, este, el lenguaje corporal. Como lenguaje corporal, este, podemos nosotros ver que va acompañando con el lenguaje verbal. Y también tenemos el contexto, ¿se acuerdan que veíamos cuando expliqué lo de, el manejo del auditorio, que le decíamos que tenemos que poner elementos, elementos de contexto. Aquí vemos que están en un auditorio, no es tan profesional, precisamente porque vemos que su iluminación es muy pobre. Aquí le hace falta cierto juego de iluminaciones, como vemos en, en producción en televisión, todo esto, pero, este, que le hace falta unos focos que se llaman spots, para resaltar al elemento que se está, este, que está proyectando la voz. Aquí el elemento, vemos que tiene una parte oscura, deberá tener una parte iluminada, y, este, vemos que el escenario está pobremente acompañado. Le faltaron ciertos elementos. Pero bueno, esto sería esta parte, precisamente, que está hablando de criminología, para que ustedes vean cómo, nos podemos ver, que incluso, aunque es un profesional, sabe muy bien del tema, el manejo de la voz, y el manejo del escenario, este, lo hace de una manera, digamos, media. Que pudiera hacerlo de una forma un poquito más, este, digamos, un poquito más profesional en cuanto, no, no me refiero en cuanto a su profesión, sino cuanto al manejo de la voz, y la proyección, y el uso de aditamentos. Eh, en eso me refiero. En cuanto al contenido, es bastante bueno. Simplemente, es esta parte que yo quiero mencionar, que muchas veces, este, salimos todos, o la mayoría, salimos de una carrera, y cuando nos ponen en un escenario, por X circunstancia, no sabemos manejarlo. incluso los que estudiamos comunicación, incluso sabiendo todo esto, pero es por algo, es por la falta de práctica. Por eso, la mayoría de las escuelas, este, los ponen a, o los ponemos, en este caso, nosotros, mes uno, a que ustedes hagan ponencias, precisamente, para que vayan adquiriendo esta práctica. porque todo esto, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy explicando, eh, puede quedar como, eh, este, una clase, incluso una buena intención, pero lo echan a la bolsa del recuerdo. Eh, y bien lo dicen, y lo dicen, este, muchos catedráticos, y muchos, este, profesionales del manejo de la voz. Si no lo pones en práctica, no va a surtir efecto. No sirve. Entonces, todo conocimiento se debe de poner en práctica para que no se nos olvide y para poder perfeccionarla. Bueno, entonces, pasamos de esta parte, eh, la, la, la clase de ayer vimos algo de Diego Dreyfus, que fue un promocional. Vamos a ver otro promocional, precisamente, para ver las características, y, bueno, que vea yo las diferencias, y poder entenderlas, y poder manejarlas. Entonces, eh, regresamos con, con lo que nos dice Diego Dreyfus. Ya perdiste el hambre de comerte al mundo. ¡Qué bueno! El mundo no es para comérselo, el mundo es para disfrutarse. Ahora estás sentado en tu presente. Tal vez ahora puedas hacerlo por amor. Yo ya no tengo ambición, ni ganas de llegar a ningún lado, ni hambre. ¿Y entonces qué haces? Me senté y ya, y pues entonces, ¿pa' qué existir? La esencia no quiere nada. Mi ego quiere pura pendejada. Y cree que va a ser feliz, y me quiere convencer de eso. Cuando yo tenga tal cosa, cuando yo ya viva tal cosa, cuando yo ya no esté enfermo, cuando yo esté casada, cuando... Siempre hay algo. Es una trampa. Y entonces, claro, cuando uno tiene hambre de comerse al mundo y una meta muy grande, pareciera que es un buen jalón. El problema es que pocos le llegan, y aquí te lo está diciendo alguien, que le llegó a eso que quería, no llena. Pero entonces, ni una ni la otra, ni tengo metas que correteo, ni me siento y me quiero morir. Avanzo por placer, por amor, por hedonista, porque existo, porque crezco, porque creo. Porque crear es convertirme en Dios, porque todo es Dios. Porque tener miedo y frenarme no me lleva a nada. Ahora, pueden creer lo opuesto, pero si valoramos tu nivel de vida y el mío, vemos tu calidad de vida que son aquí adentro las emociones que vives y la mía. Si tú vives muy bien, muy pleno, estás haciéndolo bien, no hay otra. Pero no podemos creer que hay una sola forma de hacer la vida. La única, creo yo, si pudiera resumir que hay una sola forma de hacer la vida, que fuera buena vida, es a través del amor, pero es algo muy interno y muy más profundo. No es que a nivel externo haya una sola forma, hagan lo que quieran. No hay bueno ni malo. Es así de simple para mí. Espero que sirva. Bueno, pues estuvimos viendo precisamente aquí a Diego con otra forma. Le digo, más que ver el contenido, estábamos viendo precisamente esto del ritmo, tono, cómo se maneja desde una forma, que es un comercial que está previamente ensayado, a una forma de expresión libre. Cuando digo libre, aunque tenemos un guión, como lo vimos, hay una forma en cómo también se va adaptando al auditorio. Aquí sirve también para mencionar, vamos a ver otro minutito, precisamente para que vean. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Síntesis curricular del doctor Luis Rodríguez Manzanera. ¿Quién es Rodríguez Manzanera? Es licenciado en Derecho y en Psicología por la Universidad Autónoma de México. La migración, estos factores exógenos del delito que llevan a las personas a delinquir. Una persona no es delincuente porque sea un tiburón veracruz. Es un ser humano que también forma parte de la sociedad. ¿El delincuente es el enemigo de la sociedad? No, no lo es. Porque te guste o no, el sujeto delincuente también forma parte de esta sociedad, tanto como el taxista, el herrero, el carpintero, el licenciado, el maestro. Lo que tenemos que voltear a ver es qué es lo que está haciendo que estas personas delinjan. El delito es algo muy complejo, es sumamente complejo, es una construcción social. No se combate con las tres P's, con policías, pistolas y patrullas, como lo prometen todos los candidatos, como lo promete Miquel Arreola que va por el PRI en la Ciudad de México, que quiere poner el doble de cámaras de las que puso el JUBIS Manzanera Miguel Ángel. Eso no es ninguna forma de prevención, eso no es prevención. Es como una prevención mecánica que consiste en rejas, barrotes, candados. Eso, les vuelvo a repetir, eso no es prevención. ¿Tú crees que estás seguro? ¿Cuál es la verdadera seguridad pública? Tener empleo, tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Esa es la verdadera seguridad pública. Lo de los policías, las pistolas, los uniformados, eso se llama orden público. Alguien le debería enseñar a los políticos que la seguridad pública no son las tres P's, policías, pistolas y patrullas. Donde tú ves estos anuncios hediondos, es que ponen ahí del Oxxo o afuera del mercado, dicen más policías, nuevas patrullas para tu seguridad. Y la gente, desde luego, que tienen el cerebro, el hipotálamo, perdón, tienen un hámster o Nutella o no sé, qué sé yo. ¿No creen? Eso se llama seguridad cognitiva. ¿Cuál es la seguridad cognitiva? Es hacerte pensar a ti que estás seguro. Con cámaras, un gran pan óptico te están viendo. Las cámaras no son para tu seguridad, son para ver lo que tú estás haciendo en tiempo real. Y el Estado no combate el delito. Entonces, nosotros mismos contribuimos, compañeros, a que estas personas, desde luego, ejerzan violencias y ejerzan delito. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, estereotipamos, hablamos, juzgamos, etiquetamos a las personas. ¿Le darías trabajo a una persona que ha estado en la cárcel? Nos dicen las personas, no, no, porque creen que son chavos, que son el diablo, que son como un animal de chavos de pecho o algo así. Hemos ido a la cárcel. Aquí le cortamos esta parte del video precisamente para explicar estas dos partes. La parte que precisamente veíamos con Diego, que está más cuidada, obviamente está editada, obviamente está ensayada y hay otro elemento importante que es la comunicación visual. Eso lo vamos a ver más a detalle adelante, pero cabe mencionarlo. Acá hay una comunicación visual con el ponente en el escenario, porque el escenario nos está limitando, el recurso del escenario nos está limitando. Probablemente quien organizó esa conferencia, pues vio la, se, estuvo más preocupado porque llegar al ponente y buscar buenos ponentes, que es un buen ponente el que está ahí, pero descuidó mucho precisamente los recursos de comunicación visual. Este problema lleva muchos, muchos años. Ahora ya con esto de la pandemia y que se ha virado un poquito más hacia la comunicación visual, pues ya las ponentes están teniendo mucho más elementos para poder proyectar dentro de sus presentaciones. Ahora, esta era la parte que quería yo afinar, pues precisamente cómo se maneja la voz. Se fijaron ambos, tanto Dreyfus, como acá el doctor estaba poniendo, como ponente, utilizaron muy buen manejo, inflexión de la voz. Apos, los dos también manejaron muy buena comunicación no verbal, es decir, comunicaron con el cuerpo. Es más, el ponente dentro del escenario tenía más ese reto, más ese reto de ser más visible con los movimientos del cuerpo, de las manos, incluso el desplazamiento dentro del escenario. Dreyfus tenía o tuvo la oportunidad porque los movimientos de cámara, los acercamientos, le dan una especie de movimiento. Más aparte, lo que él iba diciendo lo iba ilustrando con escena, ¿no? Escena de las personas que están en la playa, las que están con el niño. Él en una escena, en una parte de su discurso, iba estando ilustrando con una escena. Esta es parte de la comunicación y sobre todo de su equipo de producción. El ponente es que le dice, le revisa el guión, le va diciendo qué es lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, para qué poder llegar a tener esta empatía y poder obtener lo que la finalidad que está buscando. Ambos están buscando una finalidad. El ponente, su finalidad es cambiar la mentalidad de cómo se tiene la visión de la criminología. Por eso hace ciertas comparaciones con el derecho, que puede haber discusión, puede haber alguien de derecho que diga, oye, no, pero es que mira, esto que lo otro. Pero es parte de, ¿no? Es parte de buscar la reflexión. También no estoy diciendo que lo que está diciendo no es cierto, si es verdadero lo que dice, ¿no? Y tiene que mandar estos cuestionamientos para que la gente, pues, piense y diga, ah, tiene razón en esta parte, ¿no? Entonces hacerlo reflexionar. Es lo que nosotros llamamos, cuando hacemos un discurso, en lanzar una provocación. Lo que se acuerda que también yo les decía, cuando vimos esta parte, lo del auditorio, les mencionaba que muchas veces se le llama lanzar un cohete o un buscapiés. Precisamente el buscapi son estos cohetes que luego hacen broma, ahora que se viene, este, ya la época navideña, que empiezan a vender muchos cohetes. Prenden, los avientan y son estos corredizos, ¿no? Y entonces, buscapi es porque lo hacen de broma para que la gente brinque. Entonces, esas preguntas son este famoso buscapi, para que brinque, para que vean, este, tengan una reacción. Entonces, este es el manejo, no solamente de qué es lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo y otra vez, para qué lo estoy diciendo. Entonces, esta era, este, parte de los videos que quería, este, ponerles como ejemplo para, este, pues, ejemplificar todo esto. Ahora sí, seguimos con esta parte que son los profesionales de la voz. Eh, porque luego a veces nosotros, como les decía en otra clase, decimos, es que nosotros no vamos a hacer, o yo no voy a ser profesional de la voz, es que yo no voy a dar conferencias, es que yo, este, eso no es para mí. A mí, pónganme en un laboratorio, pónganme a, este, a buscar las pistas, pónganme, no sé, a buscar indicios, pónganme, pero no voy a dar la, la cara a los medios de comunicación. Pero como ya les explicaba en otras ocasiones, o en otra ocasión, que muchas veces la importancia del evento, que les llega a tocar, o que les va a llegar a tocar a trabajar, o que les va a, si es que les llega a trabajar un evento muy, de un impacto social, pues, obviamente, las cámaras van a dirigir a quien lleve la investigación. Y si ustedes llevan la investigación, pues, tienen que sacar a flote, tienen que, este, utilizar y saber manejar la situación. Entonces, ¿qué son los profesionales de la voz? Son todas aquellas personas que tienen la voz como herramienta de trabajo y como medio principal para la ejecución de su actividad laboral. Si ustedes se fijan, ustedes, como criminólogos, van a trabajar. Y la voz va a ser su principal, este, herramienta de trabajo, porque van a tener, van a tener que dar informes. Los informes los van a tener que dar escritos, pero muchas veces les van a decir, ok, dame el informe escrito, pero por practicidad van a decirles, sí, te recibo el informe, lo reviso después, pero quiero que ahorita me empapes de la información, cómo va la investigación, a qué se llegó y aquello, ¿no? Todo lo que vayan ustedes realizando. Y entonces ahí van a tener que utilizar la voz. Van a tener que, este, darse a entender de la forma más práctica posible. Utilizar, este, la locución, la articulación, decir muy bien las palabras para que no se vayan a confundir confundir con algún otro término. Entonces ustedes se van a volver una parte de profesionales de la voz. A lo mejor, ¿no? Aquí cómo lo describen, ¿no? Los profesionales de la voz son los que viven de ello y, por ejemplo, los profesores, muchas veces, los que nos dedicamos a la docencia, decimos, es que los profesionales de la voz son los locutores, son las personas que salen en la televisión, son los conferencistas. Yo no soy un profesional de la voz. Pues resulta que sí somos profesionales de la voz. Algunos de ustedes pueden que cuando terminen, una de sus primeras oportunidades laborales puede ser que den clase. Y entonces van a utilizar todos estos recursos que hemos estado viendo. Y entonces se van a volver unos profesionales de la voz. Muchos de los docentes decimos, no. ¿Por qué? Porque desconocemos esta parte, ¿no? Entonces la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera el profesorado como la primera categoría profesional con riesgo de contraer enfermedades profesionales de la voz. Con todo, hay profesionales que utilizan la voz como herramienta de trabajo. Tal vez no tan intensamente, intensivamente, pero con más o menos riesgo de sobrecarga vocal. Entonces vemos que los profesores representan... Los profesores representan el prototipo de profesionales que necesitan su voz para desarrollar su trabajo. Dependen de la voz, que la información se transmita adecuadamente y llegue a cumplir los objetivos docentes y humanos que la relación profesor-alumno requiere. La carga vocal de su trabajo es alta. Debe hablar con intensidad elevada durante muchas horas y a menudo con unas condiciones ambientales desfavorables. El otro sector son los cantantes, es lo que decía. Generalmente cuando nosotros vemos o nos hablan de los profesionales de la voz, luego nos vamos automáticamente a los cantantes. La voz es el vehículo que les permite expresar belleza, emoción y arte. En el canto lírico, el nivel de exigencia vocal es elevado y generalmente no se utiliza ningún soporte tecnológico para amplificar el sonido. Por el contrario, el canto moderno requiere una solidez de la voz importante, ya que el intérprete está sometido a unas condiciones de uso, a un ritmo de vida y de actuaciones de muy intenso a entornos acústicos adversos. Es decir, si ustedes, bueno, se fijaron el día de ayer, que fue la celebración dentro de la Región Católica Apostólica Romana de la Virgen de Santa Cecilia, que es considerada la patrona de los músicos. Ustedes vieron los reportajes o vieron nuestras noticias, hubo fiestas en Garibaldi, en todos los centros y en los pueblos que se dedican precisamente a esta actividad. Ahora, con el que quiero llegar es precisamente, con el ejemplo que es el canto lírico, los mariachis. Los mariachis, pues, dependen de la potencia de su voz, porque no andan trayendo micrófonos. Y es a lo que se refiere. Estos cantantes de canto lírico son los que sufren más o tienen más riesgo de contraer ciertos padecimientos vocales. Los padecimientos vocales se pueden dar por muchos factores, que más adelante los vamos a ver. Pero aquí, precisamente, quiero ejemplificar con esta parte. Se refiere a estos cantantes líricos. Los cantantes, incluso, amateurs, que andan ahí en los camiones, cantando por una moneda, que sin quererlos se vuelven profesionales de la voz. Aunque no tienen escuela, es decir, no tienen una capacitación, se les considera profesionales porque el medio de subsistencia es por el esfuerzo.